Bienvenidos a los resultados de la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento. Hoy en este escenario vas a ver a Matiz, Luis R. Conríquez, María José, Joss Favela, Calibre 50, Carolina Ross, Nuevo Elemento, José Torres. Y vamos a arrancar a lo grande, con ustedes, Pancho Barraza. No hay tiempo para los reclamos, los reclamos pueden esperar. Es tiempo de abrazarnos fuerte, de gritar, te amo, de vivir en paz. Los triunfos pueden ser fracasos, y los triunfos para fracasar. Es tiempo de apoyarnos fuerte, luchar hombro a hombro ante la adversidad. Después que pasé la tormenta, tranquilos hablemos del tema. Hoy solamente te pido, un poco de amor. Sé que hay dolor allá en tu corazón, que yo no puedo remediar, ni siquiera explicar. Tú quieres que algo haga, sientes que no hago nada, por nuestra felicidad. Los triunfos pueden ser fracasos, y no es tiempo para fracasar. Es tiempo de apoyarnos fuerte, luchar hombro a hombro ante la adversidad. Después que pasé la tormenta, tranquilos hablemos del tema. Sé que hay dolor allá en tu corazón, que yo no puedo remediar, ni siquiera explicar. Tú quieres que algo haga, sientes que no hago nada, por nuestra felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Pancho Barraza en los resultados de la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento! Gracias por estar aquí con nosotros en una noche tan especial. ¿Qué consejo tiene Pancho Barraza para todos ellos que están comenzando su carrera? Póngase menos nervioso que yo. ¡Ay! Es muy importante para ellos. Imagínate, si uno que está impuesto a cantar, uno que está impuesto a estar en el escenario. Pero ya estando aquí es otra cosa, es diferente. Cabe mencionar que hay una sorpresa, que a lo mejor no están enterados. El ganador de esta noche no solamente se va a llevar los 100 mil dólares, sino también van a estar presentes el próximo 17 de junio en... A ver, explícanme. Va a ser una actuación especial conmigo en el show de conmigo, Pancho Barraza. El próximo sábado, el 17 de junio, en el FIA Forum aquí en Los Ángeles. ¡Qué chulada! Ahí vamos a estar todos, Pancho. Claro que sí. Vamos a estar todos. Usted fue una parte importante de esta temporada y le queremos agradecer mucho, Pancho. ¿Y qué le parece si comenzamos recordando los mejores momentos de la noche de ayer? La gran final del día de ayer fue una noche especial. Regresó Don Cheto y enamoró a todos. Tenía muchas ganas de ver a Don Cheto, conocerlo. El amor de mi vida. Pero no fue el único viejito sabio de la noche. El salmón abre la boca no siempre cuando tiene hambre. Y cada uno de los finalistas tuvo una noche soñada. Suri Sadai tuvo una conexión espiritual con el público. Las Twins hicieron una presentación imponente. Los hermanos Álvarez trajeron su mejor canción. El grupo Línea mostró que está listo para los escenarios grandes. Lunaro le puso un toque moderno a un clásico de la canción. Stephanie conectó con sus raíces mexicanas. Anel se arriesgó con la canción que interpretó y lo logró. La gatita tocó el corazón de todos una vez más. Evelyn se impuso con su voz impecable. R.Y.E. R.Y.E. Derrocharon energía en el escenario. Dice que me jale. Que está bueno el desmadre. Ana Belostli interpretó como nunca antes. Marisela derrochó sus sentimientos en su presentación. Y Kevin, aún siendo el más pequeño, mostró que es un gigante. Hoy vas a saber quién de todos ellos es el gran ganador. Uno de ellos está por ganar cien mil dólares. Estos son los resultados de la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento. Pasó de toda noche, ¿verdad compañeros? ¿Cómo se sintieron ustedes? Pues yo muy contento y pues yo creo que todos dieron lo mejor. Así es de que el público no se equivoca. Vamos a esperar ya quién dijo la gente que se va a llevar los cien mil dólares. Yo soy muy contento. Exactamente. El público votó por teléfono, por textos y en EstrellaTV.com anoche. Y hoy vamos a anunciar al gran ganador. Primero los vamos a ir llamando por grupos para nombrar el Top 5. Top 5. Y después los vamos a ir eliminando de a uno hasta conocer al gran ganador de esos cien mil dólares. Oiga, Don Cheto, pregunta. ¿Cómo se sintió de regreso aquí en su hogar, en su casa? Me sentí desencanchado, fíjate. Como nervioso. ¿Por qué, Don Cheto? Sí, no sé. Yo más bien lo vi medio celosito. Don Bernie, ¿verdad? Sí. Pero ya no está Don Bernie. Usted es el rey. Don Cheto, le quería preguntar, ¿qué hizo con Don Bernie, Don Cheto? Nada. Porque desapareció. Hay un rumor que dice que su hijo... No, lo que pasa es que ella tenía que ir a hacer comida china, que era lo de él. No las frases. ¡Ah, qué feo! Estaban profundas. Estaban profundas. Ok, es una noche cargada de emociones. Y va a pasar de todo en este escenario. ¿Qué les parece si comenzamos viendo cómo se siente cada uno de los finalistas? Mientras se prepara Carolina Ross para... Hace unos meses, yo solo me dedicaba a limpiar casas. Pero ahora estoy a punto de lograr lo que siempre he querido, que es cantar. Nuestro acto es diferente. No cantamos, pero nuestro baile es como si cantáramos. Teníamos tres años queriendo participar aquí en Tengo Talento, Mucho Talento. Llegamos a una final y queremos ganar. Todos somos amigos y tenemos un año juntos y el destino nos trajo a la final. Yo vine a ser escuchado, pero estoy aquí a punto de ganar la competencia. Fue una muy buena decisión haber participado en Tengo Talento, Mucho Talento. Y no me arrepiento de nada. Yo me he caído, me he levantado, me he tropezado. Y por eso este primer lugar tiene que ser para mí. No por ser el más viejo de la competencia, soy el que tiene menos chance. La experiencia vale por tres. Solo estoy aquí para mostrar mi voz, para llegar a todos y cada uno de ustedes. La verdad, no nos imaginamos cómo iba a ser Tengo Talento, pero la verdad superó todas las expectativas. Solo cuento con 19 años de edad, soy mamá y ahora estoy a punto de lograr el sueño de mi vida. Ya llevo 26 años en esta carrera, estoy a punto de darle un giro a mi vida. Mi mamá y yo hemos luchado mucho para llegar hasta este punto. Y ahora solo lo que queda es ganar. ¡Ay! ¡Cuántas emociones! ¿A poco no, mi querido Luis? Y bueno, pues a continuación, cantando un popurrí de Joss Favela, nuestra querida... ¡Carolina Ross! ¡Aplausos! 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 Hoy las mariposas ya no posan en tu pelo! Porque tu inocencia ya se la lleva todo el viento Me sorprende como estoy tomando todo con cabeza fría Fríamente calculado para no enredarme en tus mentiras Pero el tiempo haciéndote creer que te creo todavía Ese verbo se está hundiendo solo por estupidez No pudiera resolver de tus problemas esta paz A las pases ya contigo para hacer las cosas bien Ese marco ya no tiene marinero ni temón Y las velas se rompieron con el último ciclón Tanta agua hay en el mar para morir de sed, mi amor Yo no soy la capital, yo me pudiera bajar Pero alguien de los dos Se tuviera que quedar Quiero ver a todos con los manos arriba Cuando caiga la noche y me extrañes Cuando venga a tu mente un recuerdo bonito Ahí vas a saber lo que se lo olvidó Cuando sientas que duele mi ausencia Y mi esencia te deja en los huesos el alma Cuando en alguien más busques mis miradas Ahí se vas a saber lo que duele a querer A quien ya no te extraña Ahí se van a dolerte las mismas canciones Que yo, que yo te canta Os vivamos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh ¡Guau! ¡Qué hermoso musical, la verdad! Así es, la verdad. Muy bonito, Giselle. Pero antes de que esto se ponga más tenso, ¿por qué no mejor vamos y recordamos los momentos más divertidos de esta temporada? Esta temporada nos hemos divertido a lo grande. El rollo de poder hacer así, esa, la flema, pues, la flema del viejón. Sí, es que es un gargajo espeso. La India Yuridia hizo cada noche especial. A mí me gustaría saber qué es un orgasmo. Yo también quisiera saber qué es eso, oiga. Pero sus compañeros no se quedaron atrás. ¿Qué tanto te gustó? Mucho. Me dejaba salir su casquita ahorita. Este... Es que los participantes llegaron con mucha actitud. No vi nada mal. Yo sí. ¿Qué? Te puedo decir un millón de veces que no le tiraste ni una nota, güey. Y con muchas ideas originales. Me gustaría que me llevaras a la recámara a ver qué podemos hacer allá. ¡Muere, Gustavo, no muere! ¡Muere, Gustavo, no muere! Esta temporada ha llegado de todo. A ver, quítate los lentes para ver. Son lentes drogadas. Jamás hasta la fecha he probado las drogas. Carnal, qué bueno que ya saliste. La cara no se quita, lamentablemente. Llena de participantes memorables. Ella no sabe español y usted no sabe inglés. Pues algo así. El amor no tiene idioma y los papeles tampoco. Tampoco. Y momentos únicos. Cuidado, mucho cuidado. Qué emoción, ¿no? Ay, nos la pasamos muy bien. Don Chito se la estaba curando ahí. No, que está chistoso, muy chistoso toda la temporada. Nos la pasamos bomba. Sufriendo y sufriendo acá, ¿verdad? Pero ¿están listos para que esto se ponga emotivo? Estamos listos. Muy bien. Como les dije al principio, voy a ir llamando a los participantes por grupos. Y vamos a ir formando el Top 5, los cinco mejores y más votados de esta temporada. Voy a llamar en este momento al centro del escenario a Ana Velocli Domínguez y a los hermanos Álvarez. Ana Velocli Domínguez. Canté una canción que se llama Ciento Celos de Camilo César. La verdad, me volaste la cabeza. ¡Ay, muchas gracias! Todo salió como yo lo planeaba, como lo esperaba y como me lo imaginaba. Los hermanos Álvarez. Y es que te amo, tengo miedo a perderte. Presentamos una rola, composición mía, porque queríamos dar algo nuevo a la gente a conocer, no nomás algo que ya está hecho. Yo no sé si sea la canción de los 100 mil dólares. ¿Fue tu canción? Pues fueron unas palabras fuertes, pero nos dolió mucho que nos haya dicho eso, que es Don Pepe, él sabe mucho de esto, pero lo tomaremos como un comentario constructivo y empezaremos a trabajar en eso. Muy bien. Producción, quiero máxima tensión en el estudio, por favor, porque uno de ellos dos solamente entra entre los cinco mejores de la temporada. Uno solo sigue con posibilidades de ganarse los 100 mil dólares. Y el primer participante que entra entre los top five es... Mejor se los digo al regresar. ¡Ay, Luis! Muy bien, y continuamos en los resultados de la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento. Estamos por anunciar al primer participante que entra entre los cinco mejores de esta temporada. ¡Ay, Do! Hay mucha emoción, pero en este momento les tengo que decir que de ustedes dos, el acto que entra entre los top five y sigue con posibilidades de ganarse los 100 mil dólares. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hermanos Álvarez! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Pasen con sus compañeros, por favor. Siguen en carrera, que quiero despedir como se merece a una persona que queremos mucho. Para allá con sus compañeros. Ven, Ana Veloczli. ¡Ya! ¡Ana! ¡Ana! ¡Qué difícil es decirte adiós, Ana Veloczli! ¡Qué fuerte! Has hecho un trabajo espectacular. ¿Quién de mis compañeros le quiere regalar unas palabras de aliento? Yo, yo, Ana Veloczli. Para mí, eres un paquete completo en todos los sentidos. Muchas veces hay voces muy lindas, pero son como huevitos sin sal. ¿Sabes cómo? ¿De qué? Desabridos. Pero tú lo traes todo, o sea, tienes carisma, tienes un ángel muy bonito. Te quiero mucho, te admiro y me encantó conocerte, de verdad. Ana, veo lágrimas de emoción en tus ojos. ¿Qué quieres decir? No, pues, que muchas gracias. Me voy muy contenta y pues con una muy buena experiencia de todos ustedes. Y pues más que nada también fue un honor conocerlos a todos ustedes, la verdad. ¡Muchas gracias! Y así despedimos con un fuerte aplauso a Ana Veloczli Domínguez. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Ana, Ana, Ana, Ana! Las emociones siguen y me toca llamar al segundo grupo de esta noche. ¡Ay, no, Pair, fíjate! Que pase, por favor, al centro del escenario, Lunaro Moreno. ¡Ay, ay, ay, Lunaro! Y Suri Sadai. ¡Ay, pues! ¡Míngale! ¡Lunaro! No me siento triste, me siento como decepcionado en que a lo mejor no pude conectar tanto así como lo que yo quería con la canción. Especialmente cuando hice todo ese arreglo. ¡Ah, ah, 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 ah! De repente gritas así, voltó a ver a Don Cheto, y tiene la cara así como tiene la cara Don Cheto. Este, ya sabe, los jueces, si nos gustó o si a lo mejor querían más, este, ya es parte de ellos, pero para mí yo me siento muy bien. Suri Sadai Espichikoque. Fui la primera que cantó en la noche de la final. Y a pesar de eso, no me puse nerviosa para nada. Eres un marantial de leche fresca. Qué bonito canto, oiga. Esa canción está bien profunda. Y ya no más lágrimas. Hoy es día de celebrar, de disfrutar. Otro grupo fuerte, como pueden ver. Totalmente. ¿Alguno de mis compañeros quiere cambiar de lugar conmigo hoy? No, gracias. Muy bien. Suri Zaday, cubana de una voz especial, espectacular. Conecta con el alma. Lunaro, también de Houston, Texas, igual que Suri Zaday. Sí, sí, es cierto. Canta espectacular también. Dos grandes. Dos grandes, correcto, Giselle. Máxima atención, por favor, producción. En este momento, les tengo que decir que el participante que se mete en el top five, que avanza y sigue con posibilidades. Ay, Dios. De ganar esos 100 mil dólares. No, quiero escuchar. No está en este grupo. Un aplauso para los dos, por favor. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ánimo, gracias. Y yo quiero dedicar a ese señor que está ahí arriba. A mi Dios. Felicidades. Y Lunaro. Yo quisiera dedicarle en este momento a mis papás, a mi gente, a Miguel Eman y también a mis personas que quiero mucho de Houston, Texas. Hoy, una vez más, toco este piso agradeciéndole cada vez que vengo a cantar y estoy muy agradecido con todos, conocerlos. En este momento, quiero que se despidan con la frente en alto porque han hecho un gran trabajo y felicidades a los dos. Los queremos, chicos. Pero ¿por qué ninguno de los dos? ¿Qué pasa si la le hacen? Ay, no, neta, neta, Luis, eres cruel, eres cruel. Créeme que yo también estoy sorprendido, eso me tomó por sorpresa también, no puedo negarlo. Quedamos en shock todos, literalmente. Pero las emociones continúan. Y voy a llamar al tercer grupo de esta noche. Que pase, por favor, Kevin Duarte, Stephanie Trejo y las Twins. ¿Pero por qué? Uno solo de ellos tres se mete al top five. Y se los digo, al regresar. Y continuamos en los resultados de la final de Tengo Talento, Mucho Talento. Compañeros, siento que están un poquito enojados conmigo por la eliminación anterior. Claro, de hecho te estoy dando la espalda, Luis. Te estoy dando la espalda por lo mismo. Las mujeres estamos... Yo no voté, votó la gente en su casa. Pero pues, ¿cómo lo dices, pues? Y eres nuestros corazones porque todos estamos... ¿Cómo lo dirías tú, Carolina? ¿Cómo lo dirías tú? No sé, pero... Dilo, dilo. Más tierno, más tierno. Contacto. Lo bueno es que si a mí no me baja el azúcar, aquí tengo mi algodoncito. No sé, que no se le antoje más café, sino... No, no, no. Oigan, oigan, para que se relajen un poco, también haciendo una canción compuesta por Josh Favela, los ex ganadores de Tengo Talento, Mucho Talento. ¡Nuevo Elemento! Dicen que nada en esta vida es una coincidencia, pero yo sinceramente no estoy de acuerdo porque te tengo. Y te encontré sin buscarte y ahora solo quiero amarte y entre mis brazos siempre cuidarte. Claro que fue coincidencia encontrarte en mi camino Porque pude haber nacido en otro lado en otro siglo Pero nos tocó en el mismo Y por eso estás conmigo y yo contigo Claro que fue coincidencia que pasaras por enfrente Porque habiendo tanta gente nos gustamos mutuamente Y ahora vives en mi alma, en mi cuerpo y en mi mente Claro que fue coincidencia nada de eso estaba escrito Pero ahora que lo entiendo coincidir es muy bonito Muchas gracias, Joss Gracias, Joss Qué bonita canción, Joss Bueno, espero que mis compañeros ya me hayan perdonado Ya me perdonaron Porque las emociones siguen familia Ya te conozco, ya te conozco Te pasa al centro del escenario Kevin, Stephanie y las twins ¡Eso! Kevin Duarte Me fue muy, muy, muy bien, gracias a Dios Estuve interpretando la canción de Préstame a mi padre Que la canté en femenino que es Préstame a mi madre La escogí para dedicársela a mi mamá Ya que hace un año perdimos a mi abuela Y ella la veía como una mamá Préstame a mi madre Me recuerdas mucho a mí Porque yo a los 13 años también fui un programa No más que yo no cantaba tan bonito como tú Esa es la verdad Muchas felicidades Mi mamá ahí es mi motor, como lo dije De verdad la quiero mucho Y le quiero agradecer por no dejarme, no soltarme la mano Para llegar hasta acá hasta la final Todo eso se lo debo a ella y a la gente que me apoyó Pero más que nada a ella Yo te amo mucho ¡Uy! ¿Dónde salió? Stephanie Trejo Desde que me paré en el escenario dije voy a disfrutarlo Ya lo que tenga que pasar ya no está en mis manos Yo voy a disfrutarlo y voy a dar lo mejor de mí La verdad cada interpretación siempre fue muy impecable Son palabras que uno se lleva en el corazón Porque que te lo diga esa persona que tú has admirado Desde que también inició Miren, sí tenía nervios Pero ahorita ya estoy relajada Y ahorita se lo voy a dejar en manos de Dios Pues mi papá la verdad es que hizo un gran esfuerzo ¡Se ganó, Miquel! ¡Aquí me salió! Las Twins Isabela y Catalina Para la final Queríamos hacer una celebración Una fiesta total en el escenario Metimos bailarines Metimos a más dragas Pues nosotras ya en cuenta Nosotras viendo nuestro papel dándolo todo Pero resultó que una de nuestras compañeras se cayó en el escenario La ranita Yo nomás escuché un pum Es muy importante sobre todo transmitirle a todo el público que nos está viendo Los diferentes tipos de cuerpos que hay Muchas veces nos venden perfección Y la verdad es que los cuerpos de todos son distintos Y todos son perfectos y bellos tal como son Y esperamos que la gente nos haya dado su apoyo Y por supuesto que seamos las ganadoras de Tengo Talento Mucho Talento Muy bien, estamos a punto de anunciar el segundo participante que se mete Entre los cinco mejores de esta temporada Máxima atención, por favor Dios mío Llegó el momento De anunciar quién de ustedes tres Tiene los votos suficientes para poder meterse entre los cinco mejores Y este aplauso es para ti O para ustedes Uno o dos El aplauso es para ti Estefany Trejo Se está desmayando Estefany de la emoción Estefany, pasa con tus compañeros Estefany, sigues en carrera Que quiero despedir como se merecen A Catalina y Isabela Y también a Kevin Duarte ¿Cómo se sienten? Twins, ¿cómo se sienten? Nosotros estamos muy orgullosos de todo el trabajo que presentamos aquí en la competencia Nuestra misión fue presentar lo que es drag Y para que la gente mire que también es arte Así que nosotras encantadísima Lo lejos que llegamos a hacer en la final Es un sueño total y muchísimas gracias A todos los apoyaron Han llegado muy lejos Kevincito, ¿tú cómo te sientes? Pues muy emocionado de verdad, muchas gracias Fue un gran honor conocer a todos ¿No es dos? ¡Qué bien! ¡Ay, mi hijo! Yuridia, unas palabras para su hijo Lo único que te puedo decir es que estás empezando Tienes mucho futuro por delante Más tiempo para prepararte Y lo sobre todo es de que no nada más te ganaste mi corazón Te ganaste el corazón de mucha gente De todos aquí los del jurado A seguir echándole ganas ¡Así! ¡Juri! Te veo con los ojos trazaditos Venle a dar un abrazo, por favor ¡Ay, por qué es que mi hijo! ¡Y tú también! ¡Ay! ¡Los dos! ¡Ay, mi hijo! Ya no me vas a comprar la casa A seguirle echando ganas ¡No me lloren! ¡No me lloren! ¡Ay, mi amor! ¡No me lloren! ¡A echarle ganas, mijo! ¡Eh! ¡A echarle muchas ganas! ¡Ay, chico! ¡Y felicidades también a ustedes! ¡Ya estoy aquí ya! ¡Muchas felicidades! ¡Pero a ver cómo le hacemos! ¡Ahorita hacemos cooperache! ¡Para que todos ganen! ¡Sí, hombre! ¡Qué bonito! Me gustaría que me apoyen A despedirlos con un fuerte aplauso Como se merecen Isabela y Catalina Las Twins Y Kevin Duarte ¡Felicidades por el trabajo que han hecho! ¡Hombre! ¡Hermoso! Este... ¿Jack? Lo que pasa es que Siento que es una falta de respeto Pero bueno Es que mi compadre Pepe Garza Me mandó un mensaje Dijo ¿A cuál? Como cuál se quiere disfrazar usted Para yo disfrazarme Como la otra ¡Ay, amor! Déjeme la guinda Y usted disfraza Como la de blanco Ya está Muy bien En Halloween En Halloween No es momento De hablar de su compadre Sí, en otra temporada Los dos como no ¡Ay, no! Muy inoportuno, ¿eh, Chito? Sí, es que la... Oigan Usted Voy a llamar A otro grupo fuerte El próximo pase ¡Ay, no! A los cinco top five Está entre RYE Y el grupo línea ¡Ay, Dios! Y se los digo Al regresar Y continuamos Con los resultados De la gran final De Tengo Talento Mucho Talento Y estamos a punto De conocer Si RYE O grupo línea Se meten Entre los top five Claro que sí Pero antes Es un honor Para nosotros Tener aquí en el escenario A nada más Y nada menos Que el calibre ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! ¡Entra! 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 Es sencillo hablar de ti Porque tienes muchas cualidades Eres como el agua y como respirar Tú te has puesto en mí una necesidad Así como brilla el sol, brillan tus ojos Y aunque suene exagerado, la verdad es poco Porque hablar de ti es hablar en palabras mayores Desde mi percepción Con tus nociones y perfecciones Porque hasta tus errores No me disgustas Que eres perfecta Si esa palabra se inventó por ti ¿Dónde se metieron? Que yo no los veo por ningún lugar Los que nos dijeron Tres o cuatro meses Cuando muchos van a durar Y aquí seguimos tan enamorados ¿Dónde están aquellos habladores ¿A dónde agarraron? Míranos ahora Más feliz no puedo estar Tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Gracias por confiar en mí Míranos ahora Ya cambiaron de opinión Míranos ahora Míranos ahora Míranos ahora Míranos ahora Bonita se ve, ya miró que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es pasión que quiera y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Libre 50 en los resultados de la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento ¿Cómo están muchachos? Estamos muy agradecidos, muchas gracias de acá por invitarnos a este bonito programa Tengo Talento, Mucho Talento Antes que nada, quiero decirle con mucho cariño Lo admiro con todo corazón Dios Favela, Carolina Ross, Mi Hablar, Don Cheto A todos los que estamos aquí en la mesa Los admiro completamente de todo corazón En verdad, soy fanático, creyente de todos ustedes Acá de Calibre 50, estamos muy emocionados y muy contentos por estar aquí No, no, somos felices de que nos hayan podido acompañar en una noche tan importante Y les quería hacer una pregunta que creo que también los participantes quieren escuchar Porque están ahí a punto de definir quién va a ser el gran ganador ¿Qué consejo les pudieran dar a nuestros participantes, a los finalistas de esta noche? Fíjate que yo soy muy, muy creyente de este tipo de programas En especial de Tengo Talento, Mucho Talento ¿Qué más hubiéramos querido nosotros que en aquellos años Cuando íbamos empezando a tener una oportunidad como la que tienen estos muchachos? La verdad que sea cual sea el resultado Aprovechen todas las plataformas para que sigan creciendo Muy bien dicho Imagínese, ¿usted le hubiera destruido sus sueños a ellos? No, no, no Siempre en el afán de motivarse y de esforzarse más, ¿no? Nada más, pero felicidades Muy lindas rolas Y una nueva etapa de calibre 50 En la cual se les desea pues todo lo mejor Exacto Muchísimas gracias Muchas gracias muchachos por estar aquí con nosotros en esta noche tan especial ¿Y qué les parece si recordamos cómo le fue a los muchachos de RYE y Grupo Línea? RYE La verdad, güey, fue una experiencia inolvidable Puedo decir confiadamente de que dimos el 110% en el escenario Y la verdad, vamos por el oro y vamos confiándose que vamos a ganar Y Karen, me dice que me jale, que está bueno el desmadre, que no quiere irse a dormir Felicidades chavalos, para mí cumplieron mis expectativas, una rola original, para mí hicieron explotar este escenario Nosotros estamos confiados de que la gente ha votado por nosotros Porque tenemos el talento, la actitud, el coraje, más que nada la originalidad Nosotros, RYE, vamos por el oro, compadre Grupo Línea Nos fue perfectamente bien en la final Presentamos una canción que es real, no es algo inventado La verdad, nos sentíamos bien chingú Nos sentíamos como que el escenario era de nosotros, porque lo hicimos como quisimos Nos sentimos más que a toda madre Es un sentimiento que no se puede explicar, porque no sabemos cómo nombrarlo Nosotros no creemos que podemos ganar Vamos a ganar Muy bien Estoy a punto de decirles si RYE o el Grupo Línea se meten entre los cinco mejores de esa temporada Muchachos Está para arrancarse las... Un abrazo entre todos ustedes Qué bueno que traigo guantes Que esta amistad sea de toda la vida Qué bueno que traigo a creer Así se forman las amistades, compañeros Ay, mira Ay, no me hagas aquí Ahorita muy amigos y ahorita que se decidan y empiezan Se les chocan No, no, no A lo mejor un compromiso de que si alguno de los dos llega a ganar o no Que hagan una colaboración uno con el otro Sí, estaría súper padre Yo creo que sería una muy buena onda La verdad, sería un buen recuerdo de esta etapa de Tengo Talento, Mucho Talento Estaría muy bonito Sí, estaría muy padre Mucha amistad, todo muy bonito Pero solo uno de ustedes se mete entre los cinco mejores de esta temporada Ay, no RYE, ¿creen que son ustedes? RYE Sí, señor Grupo Línea, ¿creen que son ustedes? Sí, sabemos que somos nosotros Muy bien, muchachos Ay, Dios Ay, mamá En este momento yo tengo que decirnos Dios, también el Luis es capaz de pasar a los dos, ¿verdad? Ojalá que sí Carolina Ross ¿Qué pasó? Carolina Ross le quiere dar 100 mil dólares a todos, pero no se puede ¡Qué linda! Ya ganamos, muchas gracias, buenas noches El grupo que se mete entre los cinco mejores de esta temporada Y que sigue con posibilidades de ganarse los 100 mil dólares Este aplauso es para ustedes, porque se lo ganaron ¡Felicidades! Muchachos Grupo Línea Muchachos de Grupo Línea Les pido que pasen con sus compañeros, por favor ¡Qué fuerte! Que quiero despedir como se merecen a nuestros amigos de RYE Y pasen, por favor, Grupo Línea con sus compañeros Grupo Línea con sus compañeros Hicieron gran trabajo, muchachos Muchas gracias ¿Cómo se sienten? No, pues emocionadísimo Más que nada es una experiencia que se vive una vez Y ojalá, pues, podamos volver O si no, pues, you know, un día con ustedes Pepe, ya sabe Ahí estamos a la orden para el desayuno, compa Y aquí no pasa Ricardo, Manuel RYE to the moon, baby, let's go Así despedimos Al grupo RYE Gracias, muchachos RYE, RYE, RYE Se acabó, se acabó la temporada Y Yurida le sigue diciendo al guayín No es al guayín, es al guayín No al guayín, al guayín Don Cheto, porque está enojado O sea, sí, está viejillo alucarado Al igual que el menos indicado para decir cómo se habla Es usted, señor Ahora sí que Se mete que le dieron los aigres de Don Berni Porque está bien a su cara últimamente La ironía de la vida, ¿no? Usted no es al guayín, al guayín es donde la quiero yo asumir a usted Señor, señor Ay, no, mire Ni el esfuerzo Ni el esfuerzo para treparme Para bajarme el ojo luego Aquí está volando pelos Me faltan cuatro actos y dos pases Hacia los cinco mejores de esta temporada Y en este momento yo voy a llamar A la gatita Y a Marisela Y al regresar les digo ¿Quién de ellos dos se mete entre los cinco mejores de la temporada? Y continuamos con los resultados de la gran final de Tengo Talento Mucho Talento Y estamos a punto de conocer si Marisela o la gatita entran entre los top five de esta temporada Ay, pero antes es súper emocionante tener a un mujerón en toda la extensión de la palabra María José cantando lo que tenías conmigo Esta es la última vez Que me prometes lo que no es Por fuerza no voy a hacerte cambiar El tiempo de la Dios Se nos adelantó Y con pedir perdón No logras acabar mi decepción Hiciste todo al revés Aún no puedo entender por qué Tu loca pasión te desubicó Y hay huellas de otro amor Presentes en tu piel Te has convertido en otro ser Tan diferente al hombre que yo amé Lo que tenías conmigo Lo que tenías conmigo Era un amor desmedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detener mente Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad Y me acerques nunca más No quiero nada de ti Fue un espejismo lo que viví Me hice creer que estábamos bien Te amaba y me fallé Yo sola me engañé Me puse contra la pared De ti no me sabía desprender Lo que tenías conmigo Era un amor desmedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No me acerques 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 Lo que tenías conmigo Oye no tiene sentido Con él hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No me acerques nunca más Una reina Un rolonón Un rolonón Para estar aquí al parejo con ustedes Una rola, déjame mencionarte Que aparte que nos Yo siento que a muchos nos llega tu rola Y quiero mencionarte que aquí Muchos chicos y chicas Que vienen a concursar La cantan y la aman Y ve aquí a todas las chicas volviéndose locas Muchísimas gracias, gracias La verdad es un honor para mí estar No solamente en esta gran final Sino también estar con tanta gente Con tanto talento Con mis compañeros aquí enfrente Y con toda la gente maravillosa latina Aquí en Los Ángeles Gracias, gracias, gracias También vi vuelto loco a Don Cheto Estaba muy entregado Esa me llega porque me la dedicó Carolina Ross Pues sí, lo que tenía conmigo Exacto Pero es que aparte Don Cheto y yo hoy en la mañana Estuvimos ahí Ah, conectaron Sí, hubo conexión Me invitó a unos chilaquiles hoy Hubo clic Hubo clic Hubo clic María José Una mujer como tú Que ha tenido una larga carrera Y afortunadamente te ha ido súper bien ¿Qué consejo le puedes dar a todos estos chicos? Ay, mijitos Están seguros Buen consejo Esta es una carrera de resistencia No es solamente una carrera cortita Y quien llegue primero es el mejor No Esta es una carrera de resistencia Y de ensuciarte las manos De que no importa que te Eh Ahora sí que te rompas las rodillas Que te rompas las manos Que te salga sangre de todos lados Nosotros tenemos que trabajar la tierra Hincados en la tierra Sembrando Y que se te ensucien las uñas Solamente así Te vas a ver rico lo que coseches Muy bonito Con razón Se fregó la rodilla a usted Yo también lo hago camino así Muchas gracias por haber estado con nosotros En esta noche tan especial Estoy nerviosa, eh Yo también estoy nerviosa Ya quiero saber qué Sí, muy bien Entonces vamos a saber Si la gatita o Marisela Se meten en el top five La mariachi de Los Ángeles Marisela Martínez Esta noche para la final Escogí como tu mujer Porque es una canción elegante Donde podría tener mi mariachi Tocando grumoso con el arpa En cuanto a mis manos Se me estaban entumiendo Y traté de disimular con movimiento Y traté de abrir las manos Pero no podía Se me quedaban cerradas Estaba un poco nerviosa Las emociones vinieron Cuando miré a mi padre en el escenario Veremos qué es lo que decide el público Espero que les haya gustado mi participación Y si ya votaron Gracias por ser mi ganadora esta noche La verdad que no me imaginaba Llegar a la final Me acompañaron Mi grupito que tengo yo en Denver Y pues vinieron a hacerme A hacerme fuerte Mire, es un rolón Por el hecho de estar aquí Yo me creo un ganador Confío en la gente Que sabe apreciar Lo que es Interpretar una canción Y si no soy el ganador Pues ni modo Pero yo le eché todo Muy bien Felicidades a los dos Que hicieron un gran trabajo En esta temporada Y en este momento Les voy a decir Quién de ustedes dos Se mete entre los cinco mejores De esta temporada Ay, no Gatita ¿Qué palabras Le gustaría dedicarle A Marisela? ¿Quién es Marisela? Pues ella ¡Mi compañera! ¡Ah, mi compañera! ¡A la bestia! ¡Ya me sacan muchas! No, no Que gane el mejor Y que Dios me la bendiga Y que si gana ella Pues al cien ¡Eso viejo! Marisela ¿Qué le diría a la gatita? ¿Quién es la gatita? Aplique la misma ¿Quién es la gatita? Que le dio mucho Ha hecho muy buen trabajo Todo el mundo lo quiere Aquí en el estudio Y también el público Es que le deseo lo mejor Buen viaje a casa Y que sigan los éxitos ¡Ándale! ¡Ay, hermosa! ¡Bien, Marisela! Buen viaje a casa ¡No! ¡Ahí va a quitar la mano! ¡Dijo! ¡Así se entendió! ¡Que te vaya bien a tu casa! A lo mejor me voy yo ¿Verdad? No sé Pues que le vaya bien Y yo ya me voy para allá Para mi casa Cada quien a la suya Dice Marisela Cada quien a la suya Cada quien a la suya Gatita No, yo no me voy para la suya ¡Ay, no! La gatita Rápido agarrando a monte Rápido Ahí está Ahí está Yuridia Que está presenciando Todo lo que está diciendo Sí, la estoy mirando ¡Ahí estoy! Tiene cara de que anduvo De parranda toda la noche ¿Fue así? ¿Fue así, gatita? ¿Qué pedí? No sé lo que es Una gotita de alcohol, compadre ¡Ah! ¡Aposo! ¡Bendito Dios que sí! Lo puedo presumir Lo puedo presumir Que nunca he sabido Lo que es una borrachera ¡Cigarro sí! Entonces así huele Así huele ¡Ah, bien! Muy bien, gatita ¿Qué tal? ¡Qué sano! Felicidades a los dos Que han hecho un gran trabajo Para poder llegar hasta aquí Conectaron Con los sentimientos Más profundos De cada uno de los jueces Y toda la gente Que estuvo mirando Desde sus casas En este momento Yo les tengo que decir Que el participante Que se mete Entre los cinco mejores Es usted Ay, buena José Hernández La gatita ¡Gatita! Ay, juez Gatita, pase con sus compañeros Por favor Gracias Dejar hablar con Marisela Oigan, yo veo cada vez Más cerca A la India y Uribe De esos cien mil dólares La verdad Ahora sí nos vamos Pasa, gatita Pasa con sus compañeros Deben estar respirando En la nuca Esos cien mil dólares Ay, pues Usted es uno de los participantes Que más se ha esforzado En cada presentación Trayendo a todas sus compañeras Arriesgándose a tocar unos instrumentos ¿Cómo se siente? Feliz Contenta Muchas gracias Esta experiencia Me la llevo en el corazón Yo sé que es una Se va a acumular En las cosas que vengan Sigo trabajando Sigo echándole ganas No pasa nada Seguimos adelante Yo soy Abela Unas palabras para Marisela Marisela Híjuela De verdad que me costó mucho trabajo Ahorita Saber que te quedas En este camino En esta competencia Sé que es algo muy importante Bueno, para nosotros Para todos los que estamos aquí Este programa representa muchas cosas Y es tan importante Que me hubiera gustado Verte avanzar Porque creo que te lo mereces Porque creo que te has preparado Para eso La gente Tomó una decisión Y esa fue Y hay que aceptarle Con mucho cariño Y abrazarlo Eso sin que tenga Nada que ver Con el talento Y lo grande que eres Sobre el escenario Te felicito Y te quiero Y con un fuerte aplauso Despedimos a Marisela ¡Bravo! ¡Marisela! 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 ¡Ay, chiquitito! Me queda un solo pase A los cinco mejores Que está entre Anel y Evelyn Que pasen al centro del escenario Porque se los digo Al regresar ¡Ay! 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 No estaba muerto Estaba de parranda No estaba muerto Estaba de parranda No estaba muerto Estaba de parranda Y aquí estamos En los resultados De la gran final De Tengo Talento Mucho Talento Con José Torres ¿Cómo está? ¿Cómo está, amigo? Oye, pero hay pruebas ¿Quieres recordar viejos tiempos? Vamos a recordarlo Vamos a verlo Vamos a recordarlo Estoy seguro Que van a votar por mí Tengo muchos fans O ni siquiera me conocen Y todo No traje familia tanto Pero sí tengo muchos fans En YouTube, Facebook En MySpace Y todo Y creo que me van a apoyar Estoy seguro Desde que tú no estás Las noches se han vuelto Más largas Rodeado estoy de amigos De suspiros y cajuamas Yo te escucho Como un muy buen acordeonista Con mucho feeling al cantar Tienes muchos elementos Para triunfar Pase lo que pase No te rafas ¿Con Papepe? Sí, señor ¿Cómo ha pasado el tiempo Con Papepe? ¿Cómo han pasado los años? Estamos igualitos Este... No, muy felices De ver a José Torres Pues que cumple Lo que les decimos A los participantes No hay que dejar de trabajar Nadie va a hacer nada por ti Pero sí se puede Y aquí está la prueba José Torres Con un montón de seguidores Un hombre controversial Gracias En las redes sociales Y pues Esta noche Estrenando una canción Precisamente para La compañía de música De Estrella Music Que es de Estrella TV Y nos da mucho gusto Que sea parte de la familia Lo felicitamos Y pues que haya salido aquí De Tengo Talento Pues es un honor Muchísimas gracias Estoy feliz Gracias, gracias Estamos por trabajar Y como dice don Pepe Hay que echarle ganas Porque pues aquí están las pruebas El que trabaja bien le va La verdad que sí Eso Así es Bueno vamos entonces Con José Torre Torre No te va a resolver la vida No te vas a salir con la tuya Como siempre lo haces Eso de olvidarme Solo va a quedarse Solo va a quedarse en tus planes De este lado Te aviso Que no rogamos Por puro gusto No tomamos Que me vengas Que me vengas A lugar Y aquí conmigo Te tomaste Y para que te quede claro Soy José Torres El rey No te vas a salir con la tuya Como siempre lo haces Eso de olvidarme Solo va a quedarse Solo va a quedarse en tus planes De este lado Te aviso Que no rogamos Por puro gusto Tomamos Quien quiera quedarse Se queda Y la que no se va De este lado Ya no se sufre Por nadie El amor Nos vale madre Me marca Si me doy El lujo De no contestar De este lado Si vieras Que bien se siente Que me vengas A rugar José Torres José Torres En los resultados De la gran final De Tengo Talento Mucho Talento José Torres Muchas gracias Por estar con nosotros Esta noche tan especial Y ahora vamos a saber Si Anel O Evelyn Se meten En el Top 5 Compa José Algún consejo Que usted le pueda dar A los participantes Para mi Uno de los mejores consejos Que no se rindan Este Es triste que Solamente uno tenga que ganar Pero de aquí Se aprende bastante Te sirve bastante Para las redes Mucha gente te conoció Mucha gente Te siguió en tus redes No se rindan Sigue le echando ganas Constantemente Día a día Sin parar Y te va a ir bien Muy bien Un aplauso Para José Torres Familia Anel Bravo Me siento tranquila Siempre decían Disfruta Disfruta Y yo Pero como se debe de disfrutar Pero esta vez Lo disfruté tan Mi rey Era un monstruo De piedra Y a mi me emociona mucho Eso y luego la manera De interpretar las cosas Que tienes tú Así como que In Gesú ¿A qué lo va a dejar todo? Y que alguien De los jueces Me haya dicho eso Para mi fue Increíble Mágico La parte importante De todo esto Es mi familia Mi mamá Muchas gracias Por acompañarme Cada viaje Cada Por acompañarme Cada sueño Ay Ay Evelyn Sánchez Me fue espectacular El público Ovacionó a medio tema O sea No había Terminado la canción Y empezaron a aplaudir Pero muy fuerte Pues yo sí Yo sí te voy a dar Este emoji Te lo mereces Porque tú eres La mera Me siento feliz Pero quisiera tener La oportunidad De ganar De eso no cabe duda Para poner bien en alto El nombre de mi Cuba linda Hasta donde ha llegado Esta Guantanamera Máxima atención producción Porque me queda Un solo pase A los cinco mejores De esta temporada Y está entre Evelyn Y Anel Sí lo son Hicieron un trabajo Increíble Durante toda la temporada Las dos Muchísimas gracias Y muchas felicidades Por eso Gracias Una de ustedes Se va a meter Entre los cinco mejores Junto a los hermanos Álvarez Estefany Trejo Grupo Línea Y La Gatita Una sola de ustedes Sigue con posibilidades De ganarse esos Cien mil dólares Y el último pase A los top five Es para ti Mujer talentosa De gran voz Y te felicito Anel ¡Bravo! 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 ¡No se la cree! ¡No se la cree Anel todavía! Anel Pasa con tus compañeros Por favor Ay, bebés Eres una artista Eveline 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 Pásame Que quiero despedir A Eveline Como se merece ¡Bravo! ¿Cómo te sientes, Eveline? Me siento súper feliz Sumamente emocionada Agradecida Con el jurado Con el público maravilloso Con todos mis compañeros La experiencia ha sido Un sueño hecho realidad Ay, bebé Eveline Eveline ¿Por qué se te llenan Los ojos de lágrimas? ¿Cuáles son las emociones? Las emociones Son muchas Estoy Estaba ansiosa Estaba nerviosa Estaba feliz A la misma vez De ver a mis compañeros Pues pasar a la próxima Etapa de selección Y triste Por ver a otros Que se quedaron En el camino Pero a la vez No me rindo Nunca Como cubana Al fin Exacto Como cubana Al fin Crucé fronteras Para llegar hasta aquí Y esta no va a ser Mi última oportunidad Es Eveline Porque no hacen falta Alas para volar Mi gente Eso hermosa Don Cheto Yo quisiera opinar Yo lo que voy a decir Eveline Este Porque puedo Y porque no fui juez Toda la temporada Pero tú para mí Eras mi favorita Muchísimas gracias Wow Ay ya la hizo llorar Vaya dale un abracito Sí Un abrazo Ya le hizo llorar Ay vi cantar Y la verdad Desde que le dije De verdad que sí Muchas gracias Fue impresionante Y muchas gracias Por todo ese regalo De escuchar tu voz Eveline Este aplauso Es para ti Una favorita De muchos Así se despide Eveline Sánchez Después de una temporada Increíble Muchas gracias Luis Luis Mande Se me acaba Se me está metiendo El espíritu De Don Bernie A ver Ay por favor Se me está metiendo El espíritu de Don Bernie ¿Por dónde? Tú eres la geisha Que le va a pegar al gong Ok 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 Para dedicarle unas palabras Una frase Como las de Don Bernie A ver El ave canta Aunque la rama cruja Como que sabe Lo que son sus alas Ah Esa es Tan buena esa eh Sí que cuando ya sabe Lo que trae No importa lo demás ¿Verdad? Por ahí Ay Me lo ninguneo Como Don Bernie Oigan Oigan que pasen al centro El escenario Los hermanos Álvarez Stephanie Trejo Grupo Línea La Gatita Y Anel Porque uno de ellos cinco Se está por ganar Cien mil dólares Y Josh Y Josh A prepararse para regalarnos Un musical especial Y es que te amo Tengo miedo a perderte El pecado y falta Al quinto mandamiento Malagué Malagué Niña salerosa Con el corazón De piedra Esta vez Yo sí te haré Y ellos son los cinco Más votados de la temporada Y ahora para regalarnos su talento Una vez más con nosotros Josh ¡Fabella! Al Horacio se llama Con todo respetillo Dice Me arranqué nomás con ganas Y con un capricho Paso a paso No hay fracaso Dice el dicho ¡Eh! Me arranqué nomás con ganas Y con un capricho Paso a paso No hay fracaso Dice el dicho Y aquí vamos pa' delante Les aviso Los amigos que estuvieron Saben quiénes fueron Agradezco a los que sí Y a los que no creyeron Porque de ahí se agarra uno Pa' tirarle al cielo Y un abrazo pa' los que me tiraban De loco Poco a poco Va llenándose de agua el coco Hoy disfruto saludarlos Viéndoles los ojos Si supieran que apenitas Vamos empezando Lo mejor viene en camino Lo estoy decretando Acostúmbrense a mirarnos Siempre trabajando Lo que es medible No es discutible Pa'l que quiera medirse Aquí voy a estar Siempre disponible Y que baile el caballón Con Valviz Puro tengo talento Mucho talento Muchas gracias Ánimo muchachos Dicen que la envidia Tiene el sueño Livianito Pero pa' uno que madruga Otro que no ha dormido Hay con queso pa' atorar Con todo respetillo Y un abrazo Pa' los que me tiraban De loco Poco a poco Va llenándose de agua Hoy disfruto saludarlos Hoy disfruto saludarlos Viéndoles los ojos Si supieran que apenitas Vamos empezando Lo mejor viene en camino Lo estoy decretando Acostúmbrense a mirarnos Siempre trabajando Lo que es medible No es discutible Pa'l que quiera medirse Aquí voy a estar Siempre disponible Siempre disponible Siempre disponible Muchas gracias ¡Jos Favela! En los resultados De la gran final Compa Jos Qué buena canción Sí, gracias Otra, otra, otra Te aclaman, te aclaman No, hombre, muchas gracias Muy contento, viejo La neta Volver a venir aquí Fue volver a conectar Con muchas cosas Agradezco volver a verlos Volver a poder Trabajar con ustedes Con toda la producción Ha sido una experiencia Bien bonita Y conocer tanto talento Siempre, siempre Es inspirador Oiga, siempre Inspira porque Vuelve a conectar uno Con esos sueños Y esa energía Que tiene uno En los comienzos Bendiciones a todos ¡Bravo! ¡Bravo! Qué bonito Oigan Se armó La gran fiesta Aquí, eh Pero llegó el momento De irlos eliminando Hasta conocer Al gran ganador ¡Ay, ya suéltanos! Y esto va a ser Al regresar Muy bien Continuamos en los resultados De la gran final De Tengo Talento Mucho talento Mírenlos bien Uno de ellos Está a punto De ganar Cien mil dólares Gracias al voto De ustedes en casa Pero producción Saquen esa música Por favor Y pongan Máxima atención ¡Ay, ay, ay! Porque llegó el momento Luis, ya suéltanos De anunciar La posición Número Cinco En este momento Voy a despedir Es para ti La gente que está detrás Que nos tratan Increíble Gracias ¡Eso! Anel, has hecho Un gran trabajo La quinta posición No es poco Y me gustaría que Carolina Ross Quien fue la que te salvó Para que pudieras estar aquí Y la que confió en ti Te regalo unas palabras Inga Me gustaría complementar Lo que dijo María José Muchas veces No es el que llega primero Es el que se cansa menos De correr en esa carrera Y pues nada más Decirte eso Que hay que aguantar todo Los buenos momentos Pero también las tempestades Al final del día O sea, todo es temporal Entonces Hay que disfrutarlo Todo como venga Y nunca rendirte En ese sueño Siempre levantarte Cada día Con esa pasión Muchas gracias Qué bonito, gracias Y si se lo tuvieras que decir Como Don Bernie ¡Ay! ¡Ándale! Si el agua hace ruido Es porque hay alguien Escuchando ¡Eso! ¡Ey! ¡Me faltó mi truco! ¡Ay! Muy buena, muy buena Y con ese aplauso Despedimos A Anel ¡Bravo! Pasa con tus compañeros Por favor ¡Felicidades! ¡Bravo! Muy bien Máxima atención Porque voy a anunciar La posición número cuatro Y quiero que vean bien La cara de ellos Uno de ustedes Se va a quedar En la posición número cuatro Se va a quedar En camino ¿Saben qué? Se los digo después Al rato Después de que cante Luis R. Conríquez ¡Al regresar! Y continuamos en los resultados De la gran final De Tengo Talento Mucho Talento Estamos a punto De conocer Al gran ganador Pero antes Está con nosotros Una de las grandes figuras Del regional mexicano Y él es nada más y nada menos Que Luis R. Conríquez ¡Bien! 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 Yo en mi camioneta Un domingo por la tarde Viernes y una carreta Una mujer vendía tamales Estaba cabrón el sol Pero más cabrón el hambre Cuando vi la luz en verde Avancé muy pensativo Me quedé viendo al espejo Algo había presentido Vi que se acercó una moto Y alguien le enseñó un cuchillo La tamadera con las manos levantadas Miró cómo se llevaban El dinero que con tantos sacrificios se ganaba La comida de sus hijos Y en su casa lo desesperaban Pero la sangre no me pude quedar quieto No tardé para detenerlo Con la super en la frente Antes de mandarlo al infierno Lo llevé a pedir disculpas Y a regresar lo ajeno ¡Echale! ¡Puros corridos! ¡Pare el fútbol! ¡Pierro! ¡Ey! ¡Papá! 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 Porque no merece menos Y de vez tapé la cara y ella no podía creerlo Lloraba fuerte, el marcelo era su hijo Para mantener sus vicios Asalto a su santa madre y piso con sus sacrificios Por favor no le hagan nada, yo merezco este castigo Por no saber educar, hijo malagradecido Luis R. Conríquez Muchas gracias por acompañarnos en esta noche especial Qué guapetón se ve Luis Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes nuevamente Ya estamos... Ahí va la cosa viejo Ahí va la dieta que me pasó mi compa Bunchet Ya estamos delgados Sí, yo cuando te vi entrar dije, ay mira está más delgado Luis ¿Usted está a dieta Don Cheto? ¿No se nota? ¿Ves cómo eres? ¿Y por qué no se nota le iba a decir Don Cheto? No te engachos Luis, lo vi muy atento ahí viendo a todo lo que pasaba en el programa Está muy emocionado con los finalistas Así es, mire que ya quedan pocos, que quedan como cuatro Ya quedan pocos hermano, algún consejo que les quieras dar No, pues que le sigan echando ganas, este no es el final, es el principio del final No, pero hay dos ¿Qué? O notable Frase perrona Don Berni Que reconoces Don Berni está presente en cada una de las frases A quien tengo talento, mucho talento Claro La va a estar tomando ahí, ¿no? Sí, nota ahí Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche tan especial Felicidades a todos Y usted no se mueva de ahí porque al regresar voy a eliminar a alguno de ellos. Así que no se mueva, nos vemos al regresar. Así se siente la emoción en esta gran final de resultados de Tengo Talento, Mucho Talento. Estoy a punto de anunciar la posición número cuatro. Máxima atención, por favor. Porque voy a eliminar a uno de ellos. ¿Por qué? El que yo nombre en este momento, Caro, se queda a dos pasitos de haber sido el ganador. Gran apoyo del público en su casa, pero no es suficiente para poder ganar. Y en este momento les tengo que decir que la cuarta posición es para ti o para ustedes, para él o para ella. O para ella. Eres tú. El fuerte aplauso es para Stephanie Trejo. Gracias. Tan cerquita, Stephanie, tan cerquita. Ven conmigo. Chula, has hecho un trabajo espectacular. Tienes una voz increíble, pero lamentablemente no te alcanzaron los votos. ¿Cómo te sientes, chula? Pues me siento muy feliz. Sé que ahorita yo ya soy una ganadora y para mí le doy gracias a toda la gente que votó por mí porque yo sé que siempre voy a seguir buscando el camino porque sé que quiero lograrlo y lo voy a seguir. Y les deseo mucho éxito a mis compañeros. Qué linda. Tu papá vino desde Forward para verte. ¿Qué se siente que es tu papá apoyándote? No, se siente muy bonito. La verdad es que mi familia que está en México también están súper emocionados. Y para mí es muy bonito que aquí tenga a mi papá. En esta etapa de verdad que les agradezco a ustedes por todos los comentarios que me dijeron. Para mí esto me enriquecen y créanme que tal vez hoy no gané, pero me voy a esforzar más. Hiciste un gran trabajo. No quiero que digas que te vas a esforzar más, chula. Lo has estado haciendo increíble. Don Cheto, la motivación para Stephanie. No, pues qué le puedo decir a una muchacha que la tiene y está muy segura de sí misma, que se ve como pez en el lago en el escenario y que tiene una gran, gran voz. La actuación de ayer fue perfecta. Muchas gracias. Y no quedó, hija, y no quedó. Y arriba el regional mexicano y la ranchera. Y arriba el regional mexicano y también arriba Stephanie Trejo. Les prometo que tal vez hoy no lo cumplí, pero pronto voy a ser una de las máximas exponentes de la música ranchera. Así va a ser. Un fuerte aplauso para Stephanie. La despedimos como se merece. La posición número cuatro. Stephanie Trejo. Ahora sí. Máxima tensión. Porque tengo que despedir a uno más de ustedes. Y en este momento les tengo que decir que la posición número tres de la temporada se las digo después de que cante Matiz al regresar. Y continuamos en los resultados de Tengo Talento, Mucho Talento. Uno de ellos tres se está por ganar cien mil dólares. ¡Ay, qué emoción! Pero antes, tenemos a un grupazo en el escenario. ¡Un fuerte aplauso para Matiz! 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 Mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste y abrirlos la primera vez que me besaste. Pa' ver tus intenciones y tomar precauciones Decirle al corazón que no te necesita Pero no me ayudaste siendo tan bonita Andaba distraído y de haberlo sabido No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mí personal Y yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que ese amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como Luis y yo Te vi deseando con el güey que vino a reemplazarme Quisiera tener chance de poder contarle Que busque otro camino si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mí personal Y yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que ese amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como Luis y yo Matisse en la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento ¡Está bien, amigo! Muchísimas gracias por regalarnos una canción tan bonita, la verdad ¡Qué emoción estar aquí! Encantados de que estén ¿Sí la están pasando bien? Muy bien, ¿eh? Muy bien, acabamos de llegar aquí Los Ángeles Estamos felices de estar aquí con ustedes Sabemos que es una noche importante Muy especial Y qué emoción Siento yo los nervios Como que todos estamos nervios Te transmite Es que uno de ellos tres está por ganarse 100 mil dólares Mira, hasta se muerde la mano así Se muerde Unas palabras para los chicos que están a punto De ganarse esos 100 mil dólares Unas palabras de sabiduría, digas No, muchísima pasión a lo que hacen Creo que esta es una carrera de pasión y de disciplina Es una carrera en la que tienes que aprender a correr en resistencia mucho más que en velocidad Entonces, disfruten mucho este momento Estamos frente a un montón de público Y qué emoción Pero solo uno va a ganar realmente Sí Yo ya acabo de ver quién ganó, eh Acabo de ver la nota ahí, pero... Ah, no, hermano, eso no se vale Eso no se vale, espérense No, no es nada Que suelten, que suelten la mitad y... Y no digo nada Mejor vamos a una pausa y al regresar elimino a uno más antes de anunciar al gran ganador de esta temporada ¡Vamos! ¡Gracias, Matisse! ¡Gracias! ¡Gracias, Matisse! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! Están todos bailando, todos de fiesta Pero llegó el momento de eliminar a uno más Producción, pongan música más acorde al momento, por favor Luis, la has hecho cansada Sí, machi No hay necesidad, no hay necesidad de eso ¿No? No Oigan, ¿has notado un pequeño detalle? Dígame, Don Queto Que las trenzas de Yuri y los mismos colores de la gatita ¡Oh! ¡Cierto! ¡Coordinado! ¡Coordinado! ¡I'm watching! ¡I'm watching you! ¡Qué bonito! Era una clave entre él y yo ¡Ay! ¡Ay! No me escapa nada, baby ¡Qué bárbaro! La verdad que sí es Como que hace rato sí se le escapó algo ¡Oigan! Yo te siento igual, Nati ¿También de las cejas son del color? No ¿Cómo no? Ah, de veras, sí, de veras Si no estoy mirando ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí hay amor, aquí hay amor! Mira, mira ¡Oigan! ¡Oigan, espérese, que gane! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gana, sí! No, no, pues Dios sabe lo que va a hacer Él, al que le toque, son muy buenos todos Eso ¿Así se siente, gatita? ¿Así se siente? Yo me siento lo que él quiera ¡Ay, ay, ay! Y esto Bueno Hermanos Álvarez, ustedes están abrazados ¡Ándale, pues! Muy emocionados ¿Cómo se sienten? La verdad que, pues, muy emocionados por haber llegado a ahorita donde estamos, pues Hace dos años, nuestro objetivo cuando llegamos aquí a Estados Unidos, pues fue pisar este escenario Y ahorita, gracias a Dios, pues, estamos aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Muchas felicidades! Grupo Línea, ¿cómo se sienten? Pues, por el momento nos sentimos muy nerviosos, pero muy orgullosos de nosotros mismos por haber llegado hasta acá y haberle mostrado a mucha gente todo lo que traemos ¡Vamos! ¡Ajá! Eh, ahorita olía como a marihuana ahí afuera ¿Serían los del Grupo Línea que estaban ahí para relajarse o no? ¡Ah, pues, sí! ¿Y usted qué anda corriendo? Con razón anda Así, ¿eh? Con razón no miro raro El olor me llevó así ¡Ay, sí, sí! Es el make-up En este momento voy a eliminar a uno de ustedes El tercer puesto ¡Qué gran logro, la verdad! Sí, sí, sí Tan lejos y tan cerca de poder ganar En este momento voy a despedir a un gran acto Que obtuvo gran cantidad de votos Pero no le alcanzó para ganar Y en este momento voy a despedir Al Grupo Línea ¡No! ¡Ay, la bestia! Muchachos de Grupo Línea ¡Ay, la bestia! A un paso, hermano ¿Cómo se sienten? No, pues nos sentimos muy orgullosos de nosotros mismos Como lo había dicho Dimos un gran show Lo dejamos todo en el escenario Espero que se hagan con un buen sabor de boca De parte de Grupo Línea ¡Claro que sí! El jurado en shock Yo estoy de qué Don Cheto ¿Qué le pasó, Don Cheto? Estamos en shock Estamos muy en shock Es que estos muchachos Como yo los había visto A lo largo de la temporada Desde la comodidad de mi hogar De 2.500 al mes Los miraba y miraba Lo que decían los jueces Lo que decía Pepe Garza De lo listo que ya estaban Me tocó verlos en la gran final en vivo En la energía Que hacen sus propias onditas Yo pensé que mínimo Un segundazo lugar ahí ¿No? Mínimo Ganar El público al final Tiene la última palabra Eso es correcto Compa Pepe El público Tiene la última palabra ¿Qué cierto es todo? Familia Ay no ¿A quién le gustaría a ustedes Dedicarle esta presentación? Esta final No, pues yo se la dedico A mi hija Y a mis papás Yo creo que ellos A mi familia A mis padres también Ay A mi familia Que está viendo Desde la casa Mi mamá Bien Bien orgullosa de mí Ay Hola a mi familia A todos que me han apoyado Les queremos dar las gracias A toda la gente Que nos apoyó Y votó por nosotros Ahí vamos a seguir Eso Gracias Esto es el comienzo De nuestra carrera No el final Eso Así es Muchachos Yo soy Abel No, no, no Miles de grupos vienen Miles de grupos audicionan Y ustedes están hasta acá Viejo La neta Saben que la admiración Que les tenemos es real Y siempre va a estar Porque hacen música de calidad Ojalá que siga eso Y me encantaría La neta Ya poder escucharlos En las plataformas Oye yo Muchísimas gracias ¿Qué palabras Hubieran salido ahorita De la boca De Don Verne? Déjame Déjame Me pongo en trance Ok No se vence A quien no se cansa Pum Muchísimas gracias Nos vamos con Muy buen sabor de boca La verdad Y con este fuerte aplauso Despedimos a Grupo Línea Gracias a mis compañeros Grupo Línea Carolina Ross Llegó con toda Ya no puedo dar más vueltas No me queda más Que anunciar el ganador Alargaste Alargaste la guía Hasta que te cansaste En este momento Agárreme la gatita No me queda más que decir Que el gran ganador De esta temporada Ay no No quiero ver ni escuchar Ay no Está entre la juventud Y la experiencia Un fuerte aplauso Porque la posición ganadora Es para Mejor que canten una vez más Al regresar Sí Canten una vez más Y luego ya Sabemos Quien es el ganador De esta temporada Y la verdad Es que voy a mudar Antes de poner Estos corajes Y estamos en los resultados De la gran final De Tengo Talento Mucho Talento Me quedan Los dos más votados Los hermanos Álvarez Y la gatita Nos van a regalar Su voz Una vez más No les quiero poner presión Pero miren el público Que los está viendo VIP, VIP ¿Qué les parece Si comenzamos Con los hermanos Álvarez? ¡Viva! ¿Por qué te decidiste A volver? Si tú misma Me dejaste Aquella vez Tantas veces Te pedí Que no te fueras De mí Y ahora mismo Te miras Como me vi Y aunque quiera Ir corriendo Hacia tus brazos Mi orgullo Mi orgullo No me suelta De la mano Vete Antes que te perdone Y me engañes Como me engañaste El día de ayer Vete Me duele Me duele ver que llores Que me estás convenciendo Y no quiero volver a perder Solo queda pensar Lo que pudimos formar Pero me cambiaste Pero me cambiaste Por él Los hermanos Álvarez Están con posibilidades De ser los grandes ganadores De esta temporada Muchachos ¿Cómo se sienten en este momento? Nos sentimos muy orgullosos De nosotros mismos Por haber llegado Aquí a pisar este escenario Que como dice mi hermano Teníamos dos años intentándolo Y gracias a Dios Hoy estamos en la final Eso Me gustaría que producción Le acerque un micrófono A Pancho Barraza 18 y 17 años Pancho ¿Cómo los ve? De lejos Otra pregunta De lejos Oye Creo que tienen mucho talento Creo que son muchachos Muy jóvenes Y deben de tener muchos sueños Obvio que sí Muchachos Les deseo toda la suerte del mundo Muchas gracias Allá que le ha dado Y un monstruo Que aquí le ha dado Estó el monstruo Cuidado con él El monstruo Es la gatita Y lo escuchamos En este momento Con ustedes José Hernández La gatita ¡Bien! ¡Dalece mi gatita! ¡Apulsa! 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 Una carta recebí Donde declara mi olvido Aún se acuerda de mí Pero qué noble querer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Le niego ahora De toditos mis agravios De la desdichia Que siempre yo le he causado Aún se acuerda de mí Pero qué noble querer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún me acuerdo de ti No me queda más Que anunciar al ganador Pero antes de hacer eso Gatita Le gustaría un último abrazo Del amor de su vida Puede ser todo ¡Ay, gatita! ¡Ay, ay, voy! Hermana ¡Ay, voy! Ya huele a que hay lana No vaya a ser Que sea el ganador Y se quede con las ganas ¡Ay, gatita! ¡Ya lo quiero mucho! ¡Cheles agua! ¡Cheles agua! ¡Ay! ¿Qué te dijo? ¡Qué pibioso, ambidioso! ¡Ey! ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que haz de cuenta Que en la noche No es de su trabajo Haz de cuenta Que en la noche Me gustaría Que también el jurado VIP Le regale unas palabras A la gatita ¡Ay, no! Bueno Estamos aquí Definitivamente Gozando De esta presentación Y de esta calidez Que nos ofrece La gatita Pero definitivamente Está muy dura La competencia Muy, muy dura Los disfrutamos A ambos Bueno, a los tres Definitivamente Y de que hay talento Hay mucho talento ¡Muy bien! Ahora sí No puedo dar más vueltas Solo me queda anunciar Al ganador de esta temporada Y eso va a ser Al regresar ¡Ay, Luis! Así es Hay que empezar Este segmento Con tensión Porque vamos a anunciar Al ganador Gracias a cada uno De los artistas Que se quedó esta noche Apoyando Y acompañarnos Para ver Quién va a ser El gran ganador De esta temporada Que pase por favor El osito Y los pelillos De Culiacán Con esos Cien mil dólares ¡Osito! ¡Osito! El osito parece banquero ¿Quién se los llevará? Osito Enséñeles por favor A ver ¡Oh! Uno de ellos dos Está a punto de ganar María José ¿Qué le está diciendo A la gatita? Ya la María José Quiere con la gatita ¿Qué le está diciendo A la gatita? ¿Cuántas mujeres somos aquí? Acá está cayendo una Está cayendo una Dijo el viejón Bien más O sea No, bien más gatita Ya voy de salida A lo que agarres Gatita A ver gatita Pasele el micrófono María José ¿Qué le está diciendo A gatita? No Estaba diciéndome Que el amor Que tiene por La India y Uridia Es Va más allá Va más allá Que no Que no me puede querer A mí Gatita Dígame Si le dijera en este momento Los 100 mil dólares O una cita con Uridia ¿Qué elige? Mire El dinero La verdad Mi Dios lo sabe Que ese dinero no es mío Aunque yo lo ganara No es mío Va para alguien Que lo necesita Ay gatita Gatita ¿Quién es? ¿Quién es? Toda la gente De mi pueblo Que está Viejita Que necesita Una mano Por eso estamos aquí ¡Vamos! ¡Gatita! Se emocionó Gatita Hermanos Álvarez Su papá Les enseñó A tocar instrumentos A cantar Y ahí está Viéndolos Orgulloso ¿Qué le quieren decir A su papá? ¿Qué le podemos decir? La verdad Que muchísimas gracias Sin él Ahorita no estaríamos Haciendo lo que hacemos En donde estamos Y pues La verdad Lo amo mucho Y qué malo puedo decir La verdad No me sale Muy bien Te amamos Pa A todos Joss Favela Uno de ellos dos Está a punto de ganarse Cien mil dólares Hermano Unas palabras ¿No Joss? Sí Con mucho cariño Para ambos Creo que Tienen definido Lo que van a hacer Y no importa Los cien bolas Lo que importa Era ganar Por el cariño De la gente Pero ustedes ya ganaron eso Así que Adelante Muchas gracias A todos Carolina Ross En este momento Quiero que me digas A quién quieres más Ay ya Que no estén con esa cura Los quiero mucho A los dos De verdad No, no La neta Les he agarrado Mucho cariño A ambos proyectos Para mí la gatita Pues es esa experiencia Que también nos recuerda Bueno a mí me recuerda La casa de mis abuelitos De los tíos De esas Pregúntale ¿Quién la salvó a la gatita? Tú lo salvaste Yo ya sé que tú lo salvaste Pero también por otro lado Estos chicos Traen todo La neta Me gusta mucho Que seas compositor Me gusta mucho Que hayan traído sus temas Que los hayan defendido Con tanta pasión Y pues Yo creo que los dos Están listos Para triunfar A los grandes Muy bien Ya hijo Un bolazo de jamón hijo Pásame el sobre Con el ganador Por favor Vamos Norrecio Una vez O sea que la Gise Lo traía Yo lo tenía todo este tiempo Y no decías nada No decías nada El peluche Ahí traía Ahí traían el peluche Exacto Pancho Barraza Párese a un lado mío Por favor Pancho Barraza Venga por favor Conmigo Usted va a anunciar Al gran ganador De esta noche Mi querido Pancho Y si me equivoco No hay manera No hay manera El gran ganador De esta temporada El que se lleva los 100 mil dólares Y comienza una carrera profesional apoyada por Estrella TV El gran aplauso El ganador es para Pancho Barraza Muchas gracias No 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 El premio te viene No 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 Al revés ¿Quién es? Al revés José Hernández la gatita José Hernández la gatita Es el gran ganador De esta temporada De tengo talento Mucho talento Wow Y con esa alegría Me gustaría Producción Que le acerquen La guitarra A la gatita Para que nos pueda Delaitar una vez más Con la canción De su madre Ay no Gatita ¿Cómo se siente gatita? Es sombrero Ay denle una coma ¿Cómo se siente gatita? Muy bien Muy bien Mi Dios Sabe que lo necesitábamos Porque yo este dinero Lo quiero para Mis viejitos pobres Y él sabía Y yo sabía Usted no sabía Para que vean que Dios es muy grande Bravo gatita La canción de la final Usted la escuchó Y la escribió Usted la escribió En un momento Muy especial Para usted ¿Verdad? Sí Me gustaría gatita Que se la regale A su madre Que lo está viendo Desde el cielo ¿Va? Vamos tío Con ustedes El gran ganador De esta temporada De Tengo talento Mucho talento José Hernández La gatita Amigos No se entristezcan Si yo no tomé esta copa Aunque me agobia un dolor Te haigo un dolor Tan profundo Que prometí soportarlo Sin acudir a licor Amores hay en el mundo Pero ninguno Como este Me hizo Perder la razón Traigo un dolor Tan profundo Como no hay otro En el mundo Me hizo Perder la razón Esta vez Yo sí lloré Y sigo Llorando Amaré Porque mi amor Se me fue Y no Podré Consolarme Esta vez Yo sí lloré Repito No soy cobarde Estas lágrimas Que ver Es porque murió Mi madre Muchas gracias Tengo talento Felicidades Felicidades a la gatita Así cerramos Una temporada Espectacular Gracias Yuridia Gracias Don Cheto Gracias Carolina Ross Josh Favela Pepe Garza Y a cada uno De los artistas Que se hayan quedado Aquí con nosotros En la gran final Muchísimas gracias Así que no puedo Tengo talento Mucho talento El corazón me dice Que hoy mi vida va a cambiar Tengo talento Mucho talento De nada Sólo De nada Sigo